de la semana. Contexto de Mercadotecnia. Recibimos vía telefónica a Jorge Reyes para el contexto de Mercadotecnia de esta semana. Jorge, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Diana? Buenos días, un gusto, como todos los buenos de estar aquí, un saludo a todos nuestros radioescuchas y a pues a Marce y a Lín que están en el estudio y bueno, pues uno uno de los elementos que ha convertido a esta red social, este Facebook, en uno de los elementos más poderosos en el terreno de las redes sociales, pues es que tiene un montón de usuarios, tiene un elevado número de usuarios, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, si Facebook fuera un país, sería el país más grande del mundo, o sea, tiene muchísimos usuarios en todo el mundo y por lo tanto acumula un alcance en el que pocos pueden competir en el universo de las redes sociales, o sea, les lleva por mucho a las demás redes sociales. Pero, ¿qué pasaría si alguien pusiera en duda esos datos? Si empezara a preguntar si las cifras de esta red social son lo que dicen que son. Y bueno, pues eso acaba de pasar y se ha convertido ya en un tema viral en varios medios especializados estadounidenses, ya que según un analista llamado Brian Weiser, Facebook dice que tiene más usuarios de los que puede realmente tener si se cruzan con los datos de los censos estadounidenses. Entonces, de acuerdo a este analista, Brian Weiser, de la firma Pivotal Research, este señor pues tomó lo que Facebook dice en su oferta publicitaria y lo cruzó con los datos de los diferentes censos que se realizan en Estados Unidos. Y de acuerdo a este ad manager de Facebook, ¿qué es el ad manager? Bueno, pues es cuando tú le pones que quieres hacer un anuncio en Facebook y te dice tu publicidad va a llegar a tantas personas, o sea, a tantas cuadras a la redonda, hay 35 mil usuarios o 40 mil, etcétera, ¿no? Entonces, él le puso de que quería hacer una publicidad para puros jóvenes de dieciocho a veinticuatro años en Estados Unidos y le salieron que esa publicidad iba a llegar a cuarenta y un millones de jóvenes. Pero cuando cruzó los datos con la estimación de la población en el censo de Estados Unidos, se encontró con una sorpresa, según el censo, en Estados Unidos solo viven treinta y un millones de jóvenes de esa edad. Y dijo, ah, híjole, me están metiendo gol o me están metiendo caballo de esos treinta y uno, pues se hicieron cuarenta y uno, y la verdad es que no es una cifra pequeña, son diez millones de personas más que aparecen en las bases de datos de Facebook que lo que en realidad hay en Estados Unidos, y luego después, cuando ya buscas que Facebook promete a los anunciantes en Estados Unidos una base de sesenta y sesenta millones de personas de entre veinticinco y treinta y cuatro años, pues el censo señala que solo viven cuarenta y cinco millones de personas de esa edad en el país. Ahí el el margen de error es mucho más amplio, es un margencito de quince millones de personas, que la verdad, pues sí, es un número bastante considerable en cuanto a diferencias de datos. Y la verdad es que esto fue un análisis que hizo el diario The Wall Street Journal, que dice que la diversidad puede tener una explicación. Por ejemplo, una persona puede tener varias cuentas y por lo tanto se cuenta por dos. Y yo les pregunto a ustedes, si están en el estudio y a nuestro radio escuchas, si realmente ustedes pusieron su información real en la información de Facebook. Puede ser que sí, pero hay mucha gente que pone cosas o mentiras, pone edades diferentes, hay gente que tiene cuentas alternativas falsas, hay gente que que a lo mejor tenía cierto número de personas desagradables en su cuenta de Facebook, y decidió pues dejarles en stand-by, crear una nueva cuenta. Entonces, la verdad es que en el Facebook se presta para que mientas. Entonces, esto crea una divergencia entre la realidad de los censos y entre lo que se puede encontrar en 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 el estudio de Facebook, ¿No? Y eso también suma que Facebook incluye visitantes y no residentes a sus cuentas. O sea, por ejemplo, si tú estás de vacaciones en algún lugar, vamos a poner en Estados Unidos, y te marca de que tú estás en ese lugar, pues a lo mejor te va a llegar publicidad o de restaurantes locales y te va a contar como si tú fueras una persona residente de la ciudad, entonces te va a llegar, pues, de que si quieres comprar un carro, quieres comprar una casa, vamos a ponerla en El Paso o en Macalien, y a lo mejor tú no eres una persona con la posibilidad de comprar una casa, ¿Por qué? Porque pues vas de visita, ¿No? Entonces, la verdad es que se hizo tanto escándalo que Facebook salió a responderle a los diferentes diarios que publicaron esto, sobre todo a Wall Street Journal, que dicen que los números no necesariamente tienen que encajar con los censos y estimaciones de la población porque ellos usan otros factores, como por ejemplo el comportamiento del usuario, para determinar en qué grupo va. Entonces ya desde ahí ya hay un error, o sea, si yo soy un chavo ruco, y yo me comporto viendo, o sea, yo tengo 40 años, si yo me comporto viendo antros y centros de moda y discotecas y todo este tipo de cosas, o sea, a lo mejor Facebook me va a contemplar como si fuera un joven, pero al final yo mis compras son muy diferentes a las compras, por mucho borrudo que sea, a las compras que puede tener un chavito de 25, de 20 años, ¿No? Entonces esto se suma que no se está cobrando por los usuarios que no existen, que es lo que dicen ellos. En realidad estas cifras no funcionan cuando se trata de segmentar a los consumidores. ¿Qué implica esto? Bueno, pues la situación es, a cierto punto, complicada para las personas de Facebook. De hecho ya ha estado bajo diversos ataques, los grupos en cuestión, pues los jóvenes, sobre todo menores de 40 años, son dos grupos que los anunciantes más buscan y por los que muestran los interés, lo que hace que sean muchos más sensibles a lo que puede ocurrir en este terreno. O sea, ya ciertos inversores en Estados Unidos están preguntando si realmente las promesas que dice Facebook son reales, ¿No? Y por otro lado, la imagen que da a primera vista es que los números no cuadran y los inflan. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, bueno, te equivocas, pero te equivocas tanto para arriba como para abajo. O sea, en cierto grupo de edad, a lo mejor en lugar de decir que tenías 30 millones de personas, pues dijiste que tenías 15 millones de personas y pues a lo mejor ahí se está compensando, pero en todos los están inflando hacia arriba, ¿No? Entonces, la verdad es que la explicación por muy racional que busquen que sea, pues no se está percibiendo. Entonces, la verdad es que ya Facebook ya lleva varios años, podemos decir que dos, protagonizando escándalos por mediciones, lo que hace que la imagen de la compañía, y sobre todo siendo una compañía pública que cotiza en bolsa, pues no está siendo muy beneficiada. O sea, de hecho, Facebook tuvo que permitir el año pasado, en febrero, a auditores externos para medir los resultados de esos anuncios, después de reconocer que lo había hecho mal en varias ocasiones. A ver con esto, el año pasado tuvo que salir Facebook a decir, ok, este, los números que yo te dije que habían logrado llegar con tu campaña publicitaria, pues no fueron tan buenos como realmente este, de serio que era, ¿No? Entonces, si hay ciertos problemas ahorita sobre Facebook, los estudios sobre percepción, entonces, apuntaban que muchos de los web managers, expertos en redes sociales, habían empezado a cuestionar a la red social, y la verdad es que ya no confían del todo en los números que te maneja Facebook, y la verdad es que, pues, con estos nuevos datos que saca The Wall Street Journal, pues, me imagino que no van a ayudar más que a mejorar o implementar el número de personas que tienen dudas sobre estas plataformas. Yo, mi consejo a los empresarios que les estoy dando el día de hoy es que se deben de combinar los medios, las redes sociales, sobre todo Facebook, que es una herramienta bastante atractiva para realizar publicidad, pero por sí sola, sea solo Facebook como tal, pues yo siento que no vas a tener los elementos suficientes, lo debes de combinar con otros medios que tengan otros diferentes impactos, como radio, como como a lo mejor este otro otro tipo de de publicidad, ¿no? Entonces, es un poquito de lo que vimos el día de hoy, vamos a esperar a ver que que responde Facebook en los próximos días, pero pues ahí ahí a tener cuidado con los números que que nos dan, ¿no? Oye, Jorge, junto con esto, buenos días, primero te saludo. Buenos días, Marcos. Junto con esto, lo que está pasando con Facebook en España, ¿no? Que tiene que pagar 1.2 millones de euros por recabar datos sin consentimiento de los usuarios y no informar claramente del uso que se les da, y una de las infracciones más graves es la violación a la ley de protección de datos, y entonces esto es lo que está originando la sanción, porque la agencia dice que Facebook recaba datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación, sin informar de forma clara acerca del uso y la finalidad que le va a dar a los mismos, o sea, este creo que es un momento de mucho cuestionamiento hacia la manera al que el comportamiento de las redes sociales, Facebook específicamente, no solamente en función de los datos que te da de la eficiencia o del grado de penetración que pudiera tener las inversiones que se hacen, porque generalmente estamos hablando de quién le, de quienes le invierten a Facebook, sino esto otro, ¿no? De sentirte como usuario de la red totalmente desprotegido y que tus datos personales anden rondando por aquí y por allá, y luego no es justificación, pero luego pudiera ser más entendible que haya este, pues, el deseo de no poner realmente lo que eres. Sí, definitivamente, porque, pero al final sí saben qué es lo que hace, es al final, y eso es algo, algo preocupante, esto, las 1.2 millones de euros que Facebook pudo pagar en España, pues es, es, a mí me pregunta mucha gente, ¿de dónde gana dinero Facebook? O sea, ¿cómo le hace o cómo le hizo para ganar dinero? Bueno, pues ellos monitorean todo lo que ves, todo lo que te gusta, todo lo que, este, y al final esas letras chiquitas que firmas cuando dices que quieres tener Facebook que nunca leemos, pues ahí dice que ellos van a monitorear esta parte, pero yo creo, y yo soy una de las personas que no me gusta echarle la culpa al gobierno de muchas cosas, pero en este caso, a mí me tocó estar en Alemania y, por ejemplo, que en Google le ponía, vamos a poner, este, tal cuestión, vamos a ponerle el clima, y de repente Google en Alemania está bloqueado para ellos manejarte publicidad como tal, vamos a poner Noticiero Grem, saca una nota de algo, y Noticiero Grem es la dueña de esa nota, no es Google, y Google está comercializando la publicidad de algo que no hicieron ellos, entonces cuando vas a Alemania, Alemania dice, no, esta nota no es de Google, esta nota no puede salir como Google y aparece, podríamos decirle como bloqueada, por ejemplo, de las fotografías, si tú le pones fotografías en, de algo en Google, te van a salir un montón de fotos, pero ellos no son los dueños de esas fotos, y en varios lados se venden como los dueños de esas fotos, entonces resulta que cuando vas a otros países donde hay una legislación, donde se defiende al empresario, donde se defiende la creación de contenidos, pues resulta de que ellos sí cuidan que la creación de contenidos y el dinero vaya a quien debe de ir, ¿por qué? Porque resulta de que de repente empiezan a ganar otras personas y están desapareciendo medios grandes y pequeños y medianos a niveles internacionales, porque y porque la comercialización se está extendiendo como que el que genera el contenido es Google y no es cierto, ¿no? Así es. Jorge, estamos con el tiempo encima, te agradecemos mucho, déjanos un punto de contacto. Sí, Diana, es Jorge Reyes, guión bajo siete siete y está en nuestro Twitter, ahí subimos pues varias cosas y arroba a M Torreón y siete noventa y tres o uno cero uno nuestro teléfono. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Jorge Reyes en el contexto de Mercadotecnia, nueve de la mañana con nueve minutos, vamos a una pausa.